Ana María Ardon y Ortega Cano se han visto juntos en el primer día del cole de su hijo, como lo han llevado, han esperado en el autobús, y se les ve por eso distantes, porque uno delante y el otro detrás, pero bueno, la cosa está que es que van juntos por su hijo. Eso es algo de valorar e importante, que bueno, no se podrán tragar, aunque es más, como ya sabemos por parte de Ana María que de Ortega Cano, que no quiere ningún acercamiento, con Ortega, que no por él mismo, que él sí que ha demostrado que quería un acercamiento, pero bueno, lo principal es que se han visto pues yendo a buscar a su hijo al cole o a llevarlo, y ya está. También dije ese barco ya. Efectivamente, sigue siendo eso, huevo crudo. Efectivamente, ayer no nos dio tiempo a comentar la entrevista exclusiva que hacía su hija Gemaldón en la revista Lecturas, hacía la portada, y es verdad que todo el verano lo habéis estado hablando. ¿Saldrá este miércoles una entrevista con Gemaldón? La entrevista se tenía que haber hecho hace dos semanas. ¿Hace dos semanas no salió? Pero hay un rumor, a ver, os pido que me lo confirméis o no, hay un rumor de que eso se retrasó una semana, porque cuando venía a coger el avión y llega el avión, se le había olvidado el carnet, y tuvo que volverse. Pues eso es el aeropuerto de Jerez, ¿no? Es que ese aeropuerto es muy traidor. La entrevista salía ayer, que 24 horas después de que Ortega y Ana María fuesen vistos juntos por primera vez en muchas semanas en un centro comercial comprándole una bicicleta a su hijo pequeño, a un blanco de Zara, que ha lucido previamente Gloria Camila. Entonces yo dije, a ver si encima se van a intercambiar las... Bueno, pero Ana María es lagadita, ¿no? Sí, pero no... Pero igual se la dejan en el armario, ahora que está en la granja, que por cierto empieza hoy la granja. Hoy empieza la granja. Pero a mí parece que Ana María es mucho más alta. Mucho más alta que... Yo diría que sí. Si va tan recta que ya no sabes muy bien... No la conocéis. Pero esas fotos juntas de Ana María con el mono blanco y de Ortega Cano podrían ser, oye, si cojo yo una foto, la recorto y pego aquí, porque hay cero contacto visual. No, no hay vídeo. Ah, bueno, sí, tienes razón. Tienes razón. Tienes razón. Cero contacto visual. Corre el aire, corre un vendaval y el nuacán Catrina. Te quiero decir que no hay absolutamente ningún tipo... Y no hablan entre ellos, no se miran, pero van juntos a hacer esto que hacen muchos padres que están ahí y que no se llevan bien, acompañar al canal. Hay que hacerlo, claro. De todas maneras, la entrevista, yo no sé lo que pensáis vosotros, pero después de su aparición en televisión... Tampoco cuenta más. No cuenta más. La mala, malísima, sigue siendo Gloria. Bueno, hay un detalle que... Que le volvería a insultar, como lo hizo la... La de Santena, que le llamó Cersi. Un pedazo de cerda. Sí, que luego dijeron que eso no era violencia ni era nada. No, 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 porque son de la fábrica de la trola. O sea, si es para insultar a alguien que les conviene, entonces todo está bien. Y luego acordaros cómo contesta esta chica en Instagram o en Twitter, en la red. Yo creo que después de Aviles es el momento de fichar a Gemaldona. Que parece que lleva la próxima. Pedazo de cerda, cualquiera, la que acaben de echar del... No, no, pero le das con la estación así. Perlita falsa de huelga. Acuérdate, perlita falsa. Que si te metes con ella, pues como ella va a ser maquilladora de muertos... Sí, lleva la profesión por dentro. Sí, sí, tanatorio. A ver si dentro de poco, con un poco de suerte, te veo en el tanatorio. Ella se define como agente funerario. Eso es lo que ha dicho. O vaya vestido feo que tiene. Feo el vestido que te va a poner el día que... Es lo que viene siendo una chuga. ¿Lleva la sangre la profesión? Bueno, más que la sangre. Es cuando dice que se siente muy identificada con Rocío Carrasco. Pues lo próximo es embalsamar a Jorge Javier. La María y lo de Ortega, que es como aburrimiento. O se paráis o no, pero ya. Pues a mí me interesa, fíjate. Sí, pero que lo hagan ya. Pero que lo hagan ya. A mí me parece que es una historia que hay que seguir. Por parte de Ortega Cano no se separa. No, no. Mira, es igual. Si ese barco zarpo, la cuestión es que llegue a otro puerto. Y cuando llegue a otro puerto, entonces lo contará. No le han ofrecido una exclusiva. Pero una gran exclusiva. Porque uno se divorcia una vez de alguien. Entonces sí, lo hará. Pero como nadie se lo ha ofrecido, entonces va porque lleva dando tantos plazos de la hipoteca. Pero si ha habido una exclusiva, entre comillas, que ha sido contar por capítulos en el programa del verano toda la historia. Pero como lo único que falta es el final, y no hay historia sin final, la gente lo que quiere ver es el divorcio y la separación. Y lo de tirarle las cosas por la ventana. O la reconciliación. No, reconciliación. Es decir, estamos... Vamos a ver, yo no he visto cosa más triste que la descripción de la vida nupcial de esta pareja. Sí, ya. Porque han dado datos concretos. O sea, que no duermen juntos, no comen juntos, no se hablan. O sea, al niño... No coincide nada. Como no, si al niño lo respetan, otra cosa es que ya empiezan a decirle, niño, dile a tu padre que es gilipollas. O sea, y entre medias la tata. Pues claro. Y él ya llegó a hablar de la frecuencia sexual hace unos meses. Sí, hablo en el programa de... Había el mes que sí que habían tenido relaciones sexuales o algo así. Que también le dijo que no lo dijo él o... Ana María. Que también dijo cuando le preguntaron, ha sido el hombre de tu vida, dijo, bueno, no, hay que comparar. Claro, es que lleva tres. Tres formales. El frutero, el banderillero y el matador. ¿Qué os parece esta historia? Dejar comentarios, dar muchos me gustas y como siempre os pido suscribiros al canal, todo aquel y aquella que aún no está. Y os espero en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!